Se cuento que aquí está gastando más de 250.000 dólares. ¿Cuánto? 2 pesos dólares. O sea, 250.000 dólares, pero dame el detalle de qué. Bueno, nada más recuerdo que en la boda, entre lo que es lugar, va a estar como 12.000, 13.000 dólares, 40.000 en este, al pronto lo gaste 50 millones de dólares, va a ser contándome el vestido de la novia, 6.000 dólares. Todo el dinero que se ha gastado en este coche va a ser donado para hacer investigaciones acerca del cáncer cariño que está pesando muchos perritos, que se está muriendo ahora. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando, mi amor, porque yo tengo que conseguir el novio a esta...